Hola Álvaro, soy un joven de 31 años, estudiante de Ingeniería Industrial de la USACH, modalidad online, cosa que siento que no me servirá de nada. Pero que tengo que terminar ya que he invertido mucha plata en eso y sería un tonto si no lo termino. Actualmente vivo con mi pareja en casa de mis suegros, no tengo hijos, tampoco ningún activo. Actualmente estoy cesante, ya que me despidieron en mayo por haberme realizado una cirugía bariátrica que cambió mi vida. ¡Qué hijos de puta! Bueno. Los demandé y gané un poco más, pero en total hoy con 30 millones de capital he estado comprando, arreglando y vendiendo autos, con lo cual he podido mover la plata e ir dándome vuelta con eso en el día a día, pero no me da para cubrir mi gasto mensual que es 1.100.000 aproximadamente. Tengo cero deuda y la tarjeta de crédito la mantengo pagándose al día. He hecho evaluaciones sobre qué dedicarme desde emprendimientos, compra de divisas, etc. Pero ninguna me convence al 100%. Y en eso llegué al tema de las acciones divienderas, he visto tus videos con Víctor, y siento que aprendo N. Muchas gracias. Pero me da miedo lanzarme de una con un monto tan grande, pero me entusiasma el poder vivir con un flujo dado por acciones divienderas. Y quería saber desde la experiencia de ustedes, cómo partir para ir generando esta experiencia para en un futuro vivir de esto, ya que no quiero volver a trabajar apatronado. Este mensaje me llegó por Instagram, y le pedí autorización a esta persona para hacer un video respecto a esto, porque creo que es un tema común. Me han llegado varios mensajes parecidos de personas que tienen montos grandes y quieren empezar en esto de los dividendos. ¿Cómo está mi gran amigo? ¿Qué hacemos con este caso? Oye, súper interesante el caso. Me siento muy identificado. Me toca ahí una fibra media nostálgica, porque en algún momento creo que estuve en lo mismo, y hay muchas cosas que quizás hubiese hecho distinto, y ahora creo que es un buen momento de compartirlas. Es curioso el caso, pero está bien interesante. Tomé ahí algunas cosas rápidas. Uno que está terminando la carrera, que está cesante, ¿cierto? Que tiene hoy día 30 millones ahí disponibles para hacer algo, que su gasto mensual es un millón cien, pero que además quiere emprender, y está considerando este tema de los flujos por las acciones. Así como para ir acotando un poco los temas. ¿Qué le diríamos? Primero yo de todas maneras recomendaría terminar la carrera. O sea, creo que lo que él dijo, que ha invertido mucho, no es solo dinero, sino que también es tiempo, esfuerzo, dedicación. Hay un tema cultural muy grande también, que si bien hoy día encuentro que no es necesario tener una carrera para alcanzar un cierto grado de éxito personal, pero sí te abre muchas puertas y te puede servir eventualmente, incluso a partir de cero. Entonces creo que vale mucho la pena. Aparte que es una buena universidad, es una buena carrera. Así que partiendo por ahí, sí, yo creo que habría que terminar la carrera. Sí, yo también creo que es importante terminar la carrera, porque además las carreras dan algo que muchas veces no lo vemos, que es capital social. Es personas a quien llamar te abren puertas. Si en una carrera no te garantiza absolutamente nada, como se pensaba en la antigüedad, anda a la universidad, que va a ser exitoso. Eso sabemos que no es cierto, no es garantía de éxito ir a la universidad, pero sí te puede abrir puertas. Te abre la puerta. Después, si tú te desempeñas bien con la puerta abierta, es otra historia. Pero en la red de contactos te puede abrir puertas. Entonces ahí depende mucho de cómo uno se relacione en el estudio, en ese caso, con las personas. Hay una frase que es de un gran amigo mío, muy sabio, que me dijo, y lo comparto mucho con él, él le va muy bien hoy día, me dijo, es importante ser vuelo en la sala, pero hay que ser mejor en el recreo. Mira qué frase más buena. Es de mucha sabiduría. Y es verdad, porque eso te genera, te da habilidades blandas, capital social, etc. Y eso es muy importante en este mundo. Entonces, le van a poner B corta F al nombre de la persona. Obviamente le va a mandar el video, va a ser la primera persona que se lo va a mandar. Pero terminan la carrera. Es importante, creo yo. También estamos en línea con eso. Totalmente. Dice que le atraen los dividendos, ¿vale? Tiene 30 millones y quiere, en el fondo, ver este tema de los dividendos. Y yo quiero tirar el balde de agua fría. La parte penca, negativa. Y la realidad. La realidad es que con 30 millones de pesos invertido en acciones dividenderas, en un rango razonable de retorno por dividendo, tú vas a tener un retorno anualizado. De más o menos, si se compra un buen mix dividendero, que te genere al precio de compra, que tú vayas a tener entre un 7 y 8%, estaríamos hablando de entre 2 millones 100 a 2 millones 4, 2 millones y medio. Quizá en un escenario muy bueno, 3 millones de pesos anual, no mensual, anual, ¿vale? Entonces, esa es una expectativa y hay que tener claro, porque muchas veces se habla de los dividendos y no tenemos la noción de cuánto capital necesitamos para vivir de los dividendos. Básicamente, considerando estas tasas de rentabilidad, si tú tienes 100 millones de pesos y invertiste en acciones que te generan a tu precio de compra un 8% de rentabilidad, tendrías 8 millones al año. Y eso mensualizado va a menos 700 mil. Un poquito menos de 700 mil mensual, ¿vale? O sea, hay que siempre tener los pies en la tierra sobre cuántos son los flujos de caja que te generan los dividendos. Y la gracia de los dividendos no es tanto la rentabilidad inicial, sino que son empresas que si tú compras buenas empresas, esos dividendos van a ir subiendo con el tiempo lentamente y después lo que se conoce como el yield on cost, o sea, cuánto es la rentabilidad sobre tu costo, empieza a ir aumentando fuertemente a costado de inflación, obviamente. Pero hay que tener bien claro cuáles son las expectativas. A mí me han llegado también personas que me dicen tengo 10 millones, quiero invertir en acciones de vender y puedo ir con 10 millones. No, no, necesitamos más, ¿vale? Necesitamos más. Entonces esa es la expectativa, es la realidad. Hay que construir capital para poder vivir de las rentas. Correcto. Sí, también creo que con 30 millones hoy día no es suficiente para vivir de los dividendos o para tener un flujo. Incluso, claro, son como 200 mil pesos mensuales versus este millón 100 que tiene de gasto no es tanto, o sea, no es despreciable, pero tampoco te va a hacer una diferencia. Y moviliza el capital. Claro. Y lo otro que menciona, que vive en la casa de los suegros, entonces el día de mañana quizá van a querer tener algo más íntimo con su pareja, formar familia, qué sé yo. Y eso yo creo que eventualmente podría llegar a subir el costo de vida y creo que esto tiene que ir acompañado también de ir creciendo el patrimonio y la capacidad de generar ingresos. Porque ahí mencionó algo importante que es que hoy día está cesante. Sí. Entonces, sí, hoy día lamentablemente creo que con ese capital no es suficiente, pero sí es un buen, muy buen capital para empezar a construir ya esta bola de nieve de patrimonio y hay muchas formas de hacerlo. Dentro de las cuales, bueno, tenemos las tradicionales que nosotros hemos hablado, ¿cierto? Quizá un bien raíz, algo así, pero claro, si estoy cesante, es muy difícil aprovechar el apalancamiento. O sea, no puede, de hecho. De hecho, claro, no se va a poder. Claro. Entonces, en línea con eso, creo que lo más importante ahora es encontrar una fuente de ingreso, ya sea apatronado o empleado, por un tiempo, quizás, para poder hacer crecer esta bola de nieve, o bien ya empezar a emprender y con ese capital uno tiene la capacidad de, no sé, cubrir una cierta cantidad de meses o años mientras está poniendo el emprendimiento. Y ahí también, más adelante, le voy a dar un consejo de quizás en qué emprender. Pero generar ingresos hoy día creo que es clave para empezar a construir este patrimonio en el tiempo. Después, otro ítem que no es menor es que, naturalmente, cuando nosotros empezamos a hacer inversiones y queremos comprar acciones, no sabemos, y esto lo hemos dicho muchas veces, que es lo importante saber. Por ejemplo, interpretar un balance. Dentro del balance tenemos activo fijo, activo circulante, bueno, activo, o sea, perdón, pasivo circulante, pasivo largo plazo, bueno, cruzar esa información. ¿Para qué? Para saber los niveles de deuda de la empresa, la capacidad de solvencia de la empresa. Hay datos que podemos ir cruzando ahí. Eso lo tenemos que saber, tenemos que estudiar lo que es un balance, saberlo bien. También tenemos que estudiar un estado de resultado, qué diablo un estado de resultado, medir los márgenes de la empresa, margen bruto, operacional, neto, etcétera, margen EBIT, margen EBIT, bla, bla, bla. Todas esas cosas que se enseñan en finanzas, después los flujos de caja, otra parte muy importante. Entonces, todo esto que tampoco es que sea tecnología de la NASA, pero necesitamos saberlo para evaluar si el negocio es bueno o no. Entonces, naturalmente, como cuando tomamos leche de nuestra madre, nos aprendemos, la leche no viene del conocimiento necesario para aprender estas cosas, no nacemos con este conocimiento de cuna. Hay que estudiarlo, hay que estudiarlo y a muchas personas no les gusta. Sin ese estudio, se hace más difícil comprar acciones bien o al revés. Es más fácil la probabilidad de embarrarla. Entonces, hay una fase de estudio que es bien importante. También hay que entender, porque todas las inversiones se desarrollan en un contexto macroeconómico. Bueno, entender la base económica para poder ver esa inversión, si va a tener un rendimiento bueno o no. Entonces, como no sabemos eso, yo siempre las personas, y esto en muchas sesiones que de repente me escriben también por alguna asesoría de todo el cuento y las personas con las que me he juntado lo podrán atestiguar, la recomendación genérica que les hago siempre es partan con ETFs. ¿Por qué por ETFs? Porque son instrumentos diversificados, de bajas comisiones, que embarrarla, no es, o sea, es muy difícil embarrarla en un ETF porque si una acción le va mal que está dentro del ETF, bueno, esa acción sale y es reemplazada por otra. Entonces, creo que es un muy buen instrumento para partir. Si me preguntan por nombre, CF Medivo, que es dividendero, un buen ETF dividendero chileno, hay otro que no tengo pero que lo voy a comprar, pero muy parecido al final del día al CF Medivo que se llama CFMESG IPSA que son lugares, son instrumentos que básicamente están comprando en el IPSA cuando estamos comprando ETFs estamos teniendo riesgo de mercado y no riesgo individual de acciones. Básicamente en acciones hay dos tipos de riesgo, riesgo mercado y riesgo individual de la empresa. Entonces en el ETF estamos con riesgo de mercado solamente. Entonces son buenos lugares para partir. Pero esos instrumentos también te van a generar 6, 7, 8% de rentabilidad al año por día. Ah, y tienen bajas comisiones, vale. Eso es importante. Pero yo partiría por ahí y después de ir estudiando hay varios libros buenos que se pueden estudiar. Buffetology que creo que todas las personas lo deberían leer. Libro de mi amigo español que es el de Hossan. ¿Cómo se llama el libro? ¿Cómo vivir de las rentas? El de Peter Lynch. Paso por delante Wall Street. Paso por delante Wall Street. Lo debería en inglés el nombre. El inversor inteligente. Ya ese es más denso. Hay que leerlo después. Pero hay varios libros que he leyendo que son importantes para ir nutriendo esta cabeza y jamás partir con todo el capital. Eso es la otra. Y se parte partir de poco. Hay que ir creando las cicatrices estomacales como hemos dicho. Claro. Y eso se aprende viviéndolo y estudiando. Estudiando. Aquí lamentablemente no es como oye pongo mi plata aquí y me olvido porque el mercado nos va a poner a prueba de repente van a bajar van a subir no vamos a ver qué hacer y tener el conocimiento de qué es lo que está pasando o cómo enfrentar una cierta situación o si es que nunca la he enfrentado la experiencia de vivirla saber cómo me siento ante esa situación es muy importante y poner todo el capital de una no es una buena idea. No es una buena idea. No, no es una buena idea. Yo creo que sí si en algún momento quiero vivir de los flujos que me entregan los dividendos tengo que invertir efectivamente pero con un capital moderado y en la medida que voy aprendiendo y voy agarrando experiencia le voy colocando cada vez más capital. Claro, claro hay una curva de aprendizaje natural que tenemos que tener. Entonces yo no entraría en bolsa. Quizá en el caso de esa persona yo le recomendaría partir con un poquito destinar qué sé yo de los 30 millones algo para aprender. Sí o sí 100, 200 mil pesos en libro o conseguirlo en PDF gratis por ahí pero la lectura es fundamental. La mejor inversión siempre va a ser el conocimiento. Entonces partir gratis o a muy bajo costo creo que los libros en relación al valor que aportan son bestiales. Y después viene la parte de cómo generar ingreso. Sí. Ahí yo le voy a dar un consejo para no hacer tan largo este video y que fue lo que a mí me funcionó que es dar servicio. Porque un emprendimiento en general cuando tiene un gasto fijo muy alto costo no sé que el arriendo que tengo que producir que tengo que mandar a hacer mil unidades de una cuestión y si vendo dos quedo en pelota el ofrecer servicio creo que es una muy buena forma de sacar un alto margen. Sí. El tema es que para poder ofrecer algún tipo de servicio y aquí es donde creo que viene una muy buena idea de inversión es formarse y capacitarse en una habilidad específica y que sea demandada. En mi caso personal lo que yo hice fue formarme como coach que en algún momento no era tan popular de hecho hoy día todavía no lo sigue siendo pero una vez que ya empecé a hacer los programas de coaching y la voz empezó a correr fue muy beneficioso en ese sentido porque el costo si no tenía ningún cliente en un año no importa más allá de los gastos bases que tengo pero el margen era muy muy alto entonces yo creo que esa es una muy buena forma de aprender volverte experto en un área estudiando mucho capacitándote y no tienes por qué ir a una carrera puede ser algo muy simple y luego saber venderlo por supuesto es una habilidad importante en el emprendimiento y luego ahí generar capital para poder ir invirtiendo ir haciendo las cicatrices estomacales para que en algún momento ya los flujos ya empiecen a cubrir parte de ese gasto que uno necesitaba exactamente y en temas de emprendimiento para cerrar porque se está acabando el tiempo de grabación para cerrar en temas de emprendimiento métanse en la página de Cercotec Cercotec es el hermano chico de Corfo donde apoyan a emprendedores que están partiendo hay capital que le dan Cercotec es una institución estatal que trabaja con centros de negocio y otra he tenido el honor de apoyar a cuatro centros de negocio haciendo asesoría y capacitaciones a emprendedores en finanzas obviamente son cosas gratis para las personas y son microemprendimientos que hay ahí y hay fondos de tres millones y medio para las personas que están partiendo que obviamente tienen que postular no toco la puerta y voy y me dan no hay que postular poco se lo ganan cada vez está más difícil ganarlo pero son buenos lugares donde uno puede empezar a buscar capital para armar algún emprendimiento porque además hacen asesorías gratuitas vale entonces si queremos emprender y Cercotec te están haciendo un montón de charlas gratis bueno aprovechémoslo aprovechémoslo entonces es un buen lugar yo tengo mucho cariño esa institución y sigo trabajando con algunos centros de negocio de esto esta semana me toca una charla que hacer estupendo así que nada eso espero que haya servido la respuesta eso cuéntenos si les gusta este formato corto de responder comentarios que nos llegan muchas veces preguntas que a veces dejamos en Instagram en los mismos canales de YouTube porque creo que les puede servir a muchas otras personas pueden haber varias personas que están en la misma situación y si estos videos les sirven genial porque podemos seguir trayendo más y ahí que BF nos comente si le sirve la respuesta porque nosotros hoy vamos a ver exactamente este video valió la pena exactamente un abrazo esté muy bien